hola como han estado espero que todos estén bien hoy voy a hacer un vídeo acerca de cómo cambiar el aceite de un chevy equanax 2013 vamos a empezar primeramente para poder cambiar el aceite necesita saber qué tipo de aceite tiene que ser aquí te dice en la tapa de dónde tiene que ir el aceite de ti te dice qué tipo tiene que ser del 5 w 30 ok esta troca tiene por lo menos 200 mil millas y todavía le voy a seguir poniendo 5 w 30 de millas altas es bueno que asegúrate que sea de esta manera full synthetic este es el aceite que voy a ponerle gtx magnética como les digo 5 w 30 dios full synthetic ok y acuérdense aquí está el filtro de aceite y para poder quitar este filtro de aceite tienes que usar este tipo de dado en esta ocasión es una una cora para poder quitar el filtro mira nada más me necesitaba nada más que esta semana no pude cambiar cuando quites el filtro asegúrate que cuando lo quites esta gomita que ven aquí ok hay una gomita que está aquí esta gomita que está alrededor tienen que checar en el carro que no se le quede pegado eso en el carro porque porque cuando pongas la tapa otra vez porque el filtro va a venir con una gomita también si pones el filtro y la tapa de nuevo para atrás y se te olvidó quitar la gomita del carro porque se te quedó pegada al poner este y al prender el carro se te va a salir todo el aceite y va a estar muy mal entonces asegúrate que esta gomita la cambies cada vez que cambies el aceite es yo lo recomiendo porque puede hacer que esto con el tiempo se vaya a quebrar y se empiece a licar el aceite ok y nada más asegúrate que sea el filtro correcto en esta ocasión si lo ves lo quitas de aquí aquí se queda trabado si me tienes pero esto se quita con un poquito de fuerza aquí está este es el filtro viejo el filtro nuevo y aquí se mete lo vamos a poner donde va meterlo bien y normalmente ahí quedó eh mire aquí está la gomita si la quieres cambiar cámbiala si no la quieres cambiar no la cambies pero asegúrate que esté bien hasta atrás porque si lo dejas acá o entre estos se te va a salir todo el aceite ok así lo ponemos para atrás apriétalo con la mano primero pues de que lo aprietas con la mano no aprietes el filtro con mucha fuerza ok asegúrense de apretar por lo menos ocho veces cuando quites el tornillo y se liquee todo el aceite entonces lo vuelves a poner en esta ocasión se lo voy a reemplazar este es el que le voy a poner yo este nuevo este es el viejo este se me estaba barriendo un poco ya con el tiempo y pues es bueno reemplazarlo con uno nuevo para no tener problemas después de poner el aceite vas a poner la tapa te aseguras que esté sellado y te quieres asegurar que pongas para atrás el medidor de aceite y listo y te aseguras que abajo no esté liqueando bueno se ve que estamos bien espérate unos cinco minutos y luego checas el medidor de aceite para ver que el aceite esté exactamente en la medida donde tiene que ser sacamos el aceite y como pueden ver el aceite está en la línea cierras el cofre y prendes tu carro siempre tienes que checar por bueno por ejemplo yo a mí me gusta checar que no esté liqueando cuando prenda el carro y así es como cambias el aceite para un chevy iconas 2013 nos vemos bueno espero que les haya gustado este vídeo muchísimas gracias denle un like compartan y nos vemos en el siguiente vídeo en español adiós